Era una zanja, un solo zanja para el invierno, se hacía una zanja y no podía caminar. Pero gracias a Dios que ahora pues con estos proyectos ha venido a ayudarnos, un gran beneficio es para la comunidad este adoquinado, ¿sí? Hoy nuestras calles están bonitas. Ahora los taxis llegan hasta aquí, hasta la última calle y ha venido a ser una prosperidad para la comunidad porque hay acceso ahora con todos los vehículos y triciclos y toda esa gente que viene aquí al mercado le cae bien porque vienen hasta aquí, directamente hasta este reparto del quilombo.